¡Lalalalalalalala! Paso a paso, los comandos del hasta Calle a calle, el pueblo van a tomar Casa a casa los comandos entrarán Puerta a puerta la lucha van a empezar Ya llegaron los comandos de las FARC Han burlado todo el orden militar Paso a paso van los comandos al fin Van ganando aquel combate a Yengarí Paso a paso guerrilleros de las FARC Van luchando aquel combate hasta el final Si lo vieran aquel fiero general Ha perdido ya su arrogancia marcial Se pregunta y por qué tuvo que ser Todo un pueblo que lo ha llegado a saber Ya han dejado los soldados de las FARC Bien sentado que es la guerra popular Paso a paso van los comandos al fin Van ganando aquel combate a Yengarí Paso a paso guerrilleros de las FARC Van luchando aquel combate hasta el final La, 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 la ¡Suscríbete al canal!